bueno entonces amigos esto esto es dijo y pues ahí gracias a dios se está recuperando éxito y lo bueno que no iba al bebé también y ay dios mío gracias a dios nombre es siempre y ahí está muñeca chula chula la perrita hay que poner un rosado una mariposita no no sabe qué bonito y cuidado hay cámara tiene negrita su nariz cabecita bueno bueno chepe vengan aquí lo bueno es que ya está mejorando bastante si es cierto bueno pues y también queríamos comentarle de que Eddy me comentó temprano de que él quería invitar un almuerzo allá a su casa pues también me dijo que le hicieron la invitación a la Isi verdad ya que ella está en recuperación Eddy quiere hacer un almuerzo pero en su casa para que podamos ir todos sí y hasta tu hijo más que todo estar un rato con ellos convivir un rato con ellos sí y ir a hacer un almuerzo allá y pero a ver si no nos va a agarrar la tarde porque está el hijo en la casa en serio ahí nos mata la casa en cuántas horas vamos a llegar a ver si la casa va a unos quince pasos que ella llega a uno la Daisy dirá que será que se mudó de otra parte no hombre si ahí él ahí vive sí no sé qué no sé qué a nosotros sí pero bueno pero a ver qué dice Daisy porque no ha dicho nada pero sí está bien ahí ar entonces entonces sí vamos vamos para tu papá necesito necesito va más con tu papá necesito vamos para tu papá ¿sí? sí ¿si? Vamos con tu papa Con tu papa Con tu papa Vamos con tu papa Hacer tiktok Hacer tiktok Una cuenta de Esa mucha estafa Bloqueen esa cuenta si pueden Esa empezamos a hacer tiktok con el sitio Si mira que hay que acabar aquí Vamos para allá Vamos Si gustan pues Nos vamos caminando Llévate tu carro Llévate tu carro No te preocupes yo Hacer buena toma Vaya Vayan de tu carro Yo lo voy a llevar Lo voy a llevar Yo voy a estar pegándome Ayer llovió amigos Si mira las calles Pura calle Vaya Vaya Lo que pasa es que hay muchas cosas De agua No Loro Piedra Dice que ayer llovió agua No 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 Vamos chicos 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 No va, yo no soy así va el de la Dayce, ella no es así Manuela, que ella se escapa, ella va todo despacio, oh ahí está la moto de Teo va, la chula, ella que estaba enviando, ella se iguala la de él, bueno o sea que Dayce vuelve a casa, jejeje, cuando hacer ese día en verdad, ¿verdad Dayce? Ella puede venir aquí a visitar a todo, santo Dios, yo lo tenía en la mano, fue la norma, una foto aquí le botó una foto, ahí, ahí está, me llega, ahí está, ay santo Dios, solito se abre, le portamos a otro nivel, Es automático, es automático, Jesús bendito, va, pásenme, no te va a ver ahí, dos, hay que pasar, Cuidado 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 Hola, ¿cómo estás jefe? Saludos Eso me llega Ahí está lo delvieron porque no queda de otra Ah, ya, ya, no así tiene que ser Si usted tiene un estómago de tomate y su cabarril Ahí va, pásame No, no tiene cabarril, no está Hola, hola Ay, el nene, feliz que vio a su papá Feliz, tú no le debes decir, no puede le debes a su te, friquito mi hermano Si no, desde aquí es donde nos dimos yo, ateo, aquí una chava de nuevo es la Ajá, antes de eso nos dio pastillas ¿Yo? Ahí está, pase, dale, sí Pase, sí Ahí está la de Jovo, mira a Eduardo, usted a la moto Eduardo, Eduardo, ¿por qué tiró la basura allá? Ay, por Dios Ahí está la moto de Jovo, a ver ¿Dónde? Sí, ahí lo aparqué o cuando le vengo a traer el carro a él ¿Me han colado? ¿Ah? Claro, cómo no Pero acababa de barrer, eh No sé si le importa ¿Me ha permitido? Ajá ¿Qué te hace colar, chefe? Que le dé Ahí está Ahí viene aquí el colazo, dice ¿Cómo pesa, chefe? ¿Cómo pesa vos? ¿Ah? Ah, vaya Ah, mira, ella hizo lodo No solo que ella estaba apenas ahí Sí, que salía de fe Me mostró la de Jovo, a ver Yo sé que no está molada, pero sí Lo hicimos Ahí está Ya estuvo Es que ellos estaban cenando aquí con el Jovo Sí ¿Y eso es del diario, va, Eddie? Sí Sí Sí, qué bueno ¿Cansa, sí, perdón, no? Es que la verdad está ahí, vamos No, pues No, pero si no está mejor Tampoco Sí, gracias, vamos Sí, gracias Mira, mira, vacío Venga, mira, vacío Ya, mamá Ya lo samo, si me Democratico Ahí ya lo abro No, mapo La mero para ti Ay, no, mas a tu chiquito Sí, es cierto ¿Vale, pues? ¿Vale, pues? Oye, ay, ay Poco a poco, ¿se volvió su mami? Qué bonito. Volvieron a la chiquita. Qué bonito. No, no puedes. No, no puedes. Ese es. O sea, como quien dice, que si puede que sea, lo mete aquí, pero lo abarre. La verdad es que le diga por el celo bajo. Cállate que se me cruzó mi brazo. No puede bajar, no puede bajar la mano. Inténtala. A ver, a ver. No puede bajar la cara. Háganlo, se va a bajar la cara. No puede bajar la cara. No lo que le dijo. Bueno, venga, si usted va a sentar. Póngale la mano. Ah, no. Cuando está mal, a lo mejor uno tiene que ser. Ah, sí. Así cuando le visité, pues... ¿Nació? Ajá, o sea yo... ¿Solo ese día? Ajá. Y bueno, pues todo tres meses, porque es como lloraba. Pero ahí estuve yo haciendo la limpieza y la comida también. Ah. Aprendí a hacer videos, huevitos. Chomín, digamos así. ¿Chomín? Hombre. Sería bueno que nos preparara ahorita. El chomín se cose y después se pica la verdura y después se echa. ¿Y de ahí? No, la verdura se... Hay que cosear un poco la verdura. Hay que echarle un estofado. Ajá. No, no. Hay que doblar, hay que dar el... Hay que hacer todo freír. Ajá, ya vieron. Ah, ya vieron. Qué bueno. Entonces, amigos, ya continuamos. Así es. Así es.